Y en Santiago, un partido de gran trámite. Chile le daba tremenda paliza a Perú. Primero con el gol de Waldo Ponce, el defensor que en el segundo cabezazo, primero fue Vidal, el hombre que impactó en el primer sector, y Ponce firmaba para poner el 1 por 0 en favor de La Roja. Bocellur descolgó por izquierda, ganó el fondo, y muy fácil, libre de marca anticipando al arquero Raúl Fernández, Vargas. Convertía el 2 a 0 para el conjunto de Claudio Borges, que en la parte complementaria siguió de largo. Una pelota que manejó bien en zona medular Medell, sobre la falta inicial de Valdivia, aplicada la norma de la ventaja, y Medell celebraba el 3 a 0, pero Chile tuvo vida. Aquí, mal el arquero Bravo, no alcanzó a evacuar la pelota en doble ocasión, y Pizarro en jugada individual, comprometió de nuevo al golero, delantero del fútbol alemán, máximo artillero de la Bundesliga como extranjero, colocaba el 3 a 1, y tenía más Perú. Cobró Juan Vargas, apareció Farfán, la foquita Farfán, y le metía dramatismo al partido en Santiago, con el 3 a 2. Hasta que llegó esta acción, Valdivia, la pena máxima evidente de Raúl Fernández, y frente a la pelota, el goleador de la eliminatoria pasada, para Chile, Humberto Suazo, marcó 10 para Sudáfrica 2010, y ha comenzado su cuenta con este 4 a 2.